Dile a ese bobo que madre el monton Yeah, teleco, tele, le metes, le saques letra y lo jueves ¿Qué onda gente? ¿Todo bien? ¿Cómo están amigos? Lo que estás escuchando la intro de Matemática, mi última canción Te la dejo en el desplazón acá arriba, la tenés en la descripción La tenés en Vertispacio Acá, anda a escucharla que pronto Activamos más temas, eh, vos sabés que sí amigo, te lo prometo Más vale que sí, pronto activamos Primero que nada amigos, les tengo que contar dos cosas, es la primera vez que estoy Bastante enfermo, bastante congestionado Un poco engripado, me pican los ojos, me pica La nariz como verán, eh, me salió algo acá Perdónen gente, ustedes saben que yo soy muy Muy natural y bueno loco, yo hago Reacciones, hago música, me gusta, y así es como Estoy gente, así que si estornudo o algo, ya saben Pero perdonen, perdonen, segundo les quiero contar que La canción que vamos a escuchar hoy antes de presentarla Ya la escuché, pero ustedes eran Verti, eh loco Sos un falso, ya la escuchaste, la escuché en vivo Gente, porque el otro día me invitaron ahí Al show de FMK, justamente Al primer Luna Park, y de la nada, estaba así Escuchando música, pum, sale María Becerra Tranquila, na 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 Llego bueno, bien, termina la canción Se va María Becerra, le dice no, no, no Mari, quedate porque tenemos que hacer algo No se va María, y de la nada ingresa Miranda al escenario, yo digo ¿Qué está pasando acá? ¿En qué momento? Miranda, ¿qué está pasando? Quiero que vean cómo fue lo que yo grabé, se lo estoy dejando acá Cuestión gente, como ustedes saben Miranda ya, ¿no? Lleva un tiempo como Reviviendo canciones más viejas De ellos, éxitos, no, no es que sean canciones viejas Olvidadas, todo lo contrario, éxitos Y trayéndolas de nuevo con artistas más del género Urbano, más de hoy en día, me parece genial lo que está Haciendo Miranda, y una de esas canciones es Perfecta, qué canción, eh, qué perfecta Canción, pero creo que, al menos a mi gusto Top 3 de Miranda, eh, totalmente Y tenemos la incorporación de los versos de FMK Y de María Becerra, me gusta esta selección de artista No, tenemos 4 personas acá, Miranda Más 2 personas más, así que, no la hagamos Muy larga porque son más de 10.000 personas en estreno Agarré la reacción en vivo, eh, este es Estoy tirado con gente enferma y todo, aparezco acá, vamos Para de una 4, 3, 2, 1 Vamos, adelante Perfecta, a ver Solo tú, no necesito más Te adoraría lo que adora en la eternidad Debes ser perfecta para Perfecta para Perfecta para mí Mi amor Tan pronto yo te vi No pude Descubrir ¡Oh! ¡Encato! El amor a primera vista No funciona en mí Después de amarte Comprame Y no estaré tan mal ¡Uh! Proberto Otra mitad A ver, a ver, perdón Voy a hacer una pausa acá Porque ustedes estarán viendo mi cara De reacción genuina de primera vez Amigos, eh, claro Yo le ganó esta canción Escuché, escuché La escuché en el Luna Park Pero, ¿qué fue esta introducción? De estos primeros 2, 3 versos Ni siquiera una estrofa Ya con las 4 voces, ¿no? ¡Uy! ¡Qué buena onda, boludo! Me encantó Me encantó, me encantó Tuvimos María Femeká ahí Dos palabritas Pero los tuvimos Y ahora, plum No los tenemos más en el video Esto me recuerda mucho a la versión original No recuerdo exactamente la versión original en este momento Si metieron algún sonidito Probablemente sí Ustedes saben que pasaron los años Y probablemente Aparte de mejorar un poco la calidad de sonido También habrán dicho Che, bueno Vamos a meter este sonidito Que suma más Que suena más de ahora Probablemente lo han hecho Pero me gusta esto, ¿no? La estética del video también Muy buenos videos, por cierto Todo lo que está haciendo Miranda ahora Con estas nuevas reversiones La verdad que genial Y aprovecho el espacio para decirlo Para mí Miranda Dentro de lo que es la música argentina No sé, más más pop Llamarle, no quiero encasillarlo en un género Me parecen de lo más piola que hay O sea, me encantan ahí Los arreglos De hecho en cuarentena Ale tenía un canal, creo O no sé si era este mismo No recuerdo bien Donde te hacían un par de tutoriales Ahí también Grababa las canciones Una locura, una locura Saben mucho de producción estas personas, ¿eh? No solamente cantan bien Y hacen música Locura Vamos por ahí, sigamos Che, me está gustando esto Perdone las pausas Mis reacciones son así, gente Vamos No me importo si arruinaríamos nuestra amistad No me importo y ya hay que más No Éramos tan buenos amigos hasta hoy Que yo probé tu desempeño en el amor Me aproveché de que habíamos tomado tanto Me fuiste dejando y te agarré A pesar de saber que estaba todo mal Lo continuamos hasta juntos terminar Cuando caímos en lo que estaba pasando Te seguí besando el cuerpo Solo tú, no necesito más Te adoraría lo que dura la eternidad Debes ser perfecta para Perfecta para Perfecta para mí, mi amor ¿Cómo fue que de papel cambié? Eres mi amiga y ahora eres mi mujer Debes ser perfectamente, exactamente Lo que yo siempre soñé Ok, ok, ok Pausa en este primer estribillo Amigos, no estoy entendiendo nada Es medio alicias en el País de las Maravillas Le voy a ser totalmente sincero No recuerdo el video original de la canción Entonces creo que es algún detalle Que me va a estar faltando, ¿no? Lamentablemente después tengo que chequearlo Pero bueno, la gente me lo puede contar Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta Poción perfecta ahí Este efecto acá como medio droga, ¿no? Medio psicodélico, ¿no? Sin hacer alusión a ninguna droga, claramente Pero como flashero, flashero Me gusta acá, buen outfit de María de Cermelo Que se sacó acá María de su equipo Zarpado Bien, me encantó Me encantó que ya hayan gatillado el primer estribillo Con María y después, bueno Incorporando ahí, mirando a sus voces también Tuvimos ahí un puente de FMK Vamos a ver qué onda quien rompe las estrofas Ok Pará, pará, pará Te está gustando la reacción Este es el pará, pará más nuevo de todos Te dejo por acá mi canal de música Andá, darme una oportunidad Que estamos ahí practicando flows Entrenando para sacar nuevos temas de todos los estilos Y nos vemos Seguí con la reacción, ¿eh? Chau, nos vemos Chau, chau La mitad del alcohol La segunda y la tercera No había de qué excusarnos Comencemos de a poco a aceptarlo La mitad del lado estaba quedando Y por cosas de la vida terminamos juntándonos Yo siempre soñaba como Entonces el amor Ok, amigo A ver, es como raro, ¿no? Es como raro Me gusta, pero Tengo muy codificada la otra canción Igual me gusta cómo entraron ahí con los flows Literal, literal, literal También siento que esta canción Es muy personalidad de Miranda Pero me encantó cómo se adaptó María Becerra con FMK Tenés que escuchar varias veces esa parte Literal, literal Fue como Bueno, más o menos una estrofa de cada uno, ¿no? Ahí en el medio Che, me gustan igual los detalles de Por ejemplo, acá los coritos de María Becerra Es flashero Che, te van a escuchar esto varias veces Para hacer como una opinión de si me gusta o no me gusta Y demás Bien, bien, bien Por el momento me gusta De momento me gusta Me parece algo reingugador Estoy enamorada y te aseguro que Todas las noches te amaré No necesito más Te adoraría lo que dura de terminar Debes ser perfecta para, perfecta para, perfecta para, perfecta para mí, mi amor ¿Cómo fue que de papel cambié? Eres mi amiga y ahora eres mi mujer Debes ser perfectamente, exactamente Lo que yo siempre soñé Solo tú Ok, 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 ok Estaban en un re viaje Claro, mío, claro Se tomaron la poción Les pegó el hongo este medio extraño Y claro Oh, bueno, claro No dejaban de ser empleados Que estaban laburando acá en este patio En este rosedal Y ellos lo vieron como una película Che, buena onda Amigos, voy a decir algo Lo que más me gustó de esta canción El estribillo Es súper raro Porque si se fijan Estamos muy acostumbrados hoy en día A que en unas canciones Donde hay varios artistas Cada uno tenga su estribillo Y en este caso Por lo menos en este estribillo Más que los otros, creo Tenemos las cuatro voces De las cuatro personas Que hay en esta canción En algún momento dos En algún momento tres En algún momento Otros haciendo armonías de fondo Y uno más presente Como digo, ¿no? En algún desenlace del estribillo Se escucha más FMK En otro María En otro Vale Pero a lo que voy, amigos Está muy novedoso esto Muy genial O sea, no es algo Que no se haya hecho nunca No es que inventaron de la nada Una estética nueva de estribillos Pero me encanta Que se la jueguen De esa forma Por ahí alguien me hubiese esperado Capaz que haga un estribillo Cada uno y demás Pero esto de combinar las voces Me fascina Me fascina Muy bueno Muy bueno Me gustó mucho La verdad que tengo que felicitar A Miranda por Nada, esto de jugársela, ¿no? O sea Son muy inteligentes Creo yo En el sentido De saber que Pueden agarrar canciones De ellos Clásicas Que las conoce todo el mundo Y hacerle versiones nuevas Con artistas más de ahora Me fascina Me fascina Me parece genial A la vez eso Impulsa de nuevo Porque Miranda nunca Sabe despegar gente Miranda lo conoce todo el mundo Pero impulsa de nuevo Más lo que es Miranda de nuevo Para gente que por ahí Los conoce pero no lo escucha tanto O hay gente por ahí Más chicos que no los conocen Y bueno Supongo que van a sacar Algo nuevo Estoy esperando algo nuevo Literal Muy bueno Muy bueno Muy bueno Me encantó con este video No necesito más Que adoraría Lo que dure la eternidad Debe ser perfecto para Perfecto para Perfecto para Mi amor Amigo Literal Eh, eh, eh Qué roba Che, qué flashero boludo Guau, 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 guau Bueno me lo voy a decirlo Pero saludo para toda la gente Que laburó en esto ahí Que siempre tengo un buen trato Con maquilladoras Realizadores visuales Eh, camarógrafos De todo lo que están ahí En los videos locos Eh, felicitaciones Porque es un gran equipo El que participó en este video La verdad amigo Me encantó Me encantó Como les dije al principio Entré un poco tímido No entendía bien las ideas Y ahora que la escuché una vez Y la voy a escuchar más de nuevo Y otra vez Y otra vez Y otra vez Me encantó Me pareció muy piola Lo que digo Lo de los estribillos Más que nada El hecho también de cómo Combinaron las voces Y sobre todo nada Que es una canción Que yo le soy totalmente sincero No es una canción Que escuche toda mi vida O sea La escuché muchas veces En algún momento Me la sé Porque te la sabés Son de esas canciones icónicas Pero sí que hace un montón Que no la escuchaba Y como que Wow Me acabo de acordar Que sí Me sé la canción Y nada Incorporaron artistas Que escucho más ahora Entonces genial Me parece genial Genial, genial, genial Por enésima vez Lo digo en el video Felicitaciones a Miranda Muy buenos los outfits Las cosas como son Muy lindo loco Viene ahí loco La rompieron Alicia Alicia en el país De las Mirandamarillas Es divertida que la gente Cuando está medio Congestionado Me enfermo Y dice bolude Si no le hagan mucho caso Así que nada amigos Cuéntenme que les pareció Comenten que yo leo Todos los comentarios Denle like al video Sean mi Instagram Suscríbanse al canal De reacciones por acá abajo Pero sobre todo Suscríbete a mi canal de música Que está flotando por acá El cual pronto activo Te lo prometo que sí Estoy grabando más que nunca Aguante la música Chau Perfectos, perfectas Quédense mucho Chau, chau, chau Mejor Chau 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 ¡Gracias!